Para ayudar con la economía familiar, Luisa Víncula tuvo que trabajar de albañil en sus ratos libres mientras entrenaba con la selección sub-20. Ese gran esfuerzo le permitió sobrevivir y superarse en la vida, hasta convertirse en un jugador reconocido en un club grande, como Boca Juniors. Como muchos casos en el fútbol peruano, el Rayo proviene de una familia humilde de chincha. Sin grandes comodidades, tuvo que ingeniárselas y ayudar a sus padres. Fue su exentrenador en el combinado juvenil de la bicolor, Tito Chumpitas, quien contó todos los sacrificios que el lateral tuvo que hacer para cumplir su sueño de ser futbolista profesional. De eso nos dimos cuenta en la selección peruana. Hice una averiguación y efectivamente se ganaba la vida haciendo trabajos de construcción para ayudar a su familia, señaló Chumpitas al diario Trome. Debido a que era menor de edad y no cobraba por jugar para el club Esther Grande de Ventín, Lucho tuvo que aceptar todo tipo de cachuelos. Hablamos con los dirigentes de la federación para que le aumenten los pasajes que le daban todos los días y así pueda tener algo de dinero, añadió el técnico. En el 2009, después de disputar el sudamericano Sub-20 en Venezuela, la suerte empezó a cambiar para Bolt. Juan Aurich se apareció en su camino para hacerle su primer contrato profesional. Se fue a vivir a Chiclayo para dedicarse exclusivamente a su carrera de futbolista, aunque continúa haciendo grandes esfuerzos para seguir ayudando a su familia. Antes de continuar, te gustaría saber por qué Ricardo Gareca insiste en convocar a Edison Flores, pese a su bajísimo nivel. Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. Con los 600 dólares que cobraba al mes, Lucho debía pagar su alimentación, el alquiler de un departamento y sus pasajes. Para ahorrar, se mudó a la casa de un amigo, que vivía muy cerca del estadio Elías Aguirre, donde entrenaba el ciclón. Gracias a ello, no gastó más en transporte, ni en vivienda, y pudo mandar más dinero a su familia. En el 2010, empezó a disfrutar de las bondades que ofrece el fútbol. Sporting Cristal lo contrató, y ahí mejoró considerablemente su economía. Pudo comprarle una casa a sus padres, tener dinero para vivir en un buen departamento y darse otros lujos. En el 2012, empezó su recorrido por el extranjero, se manchó al Hoffenheim de Alemania, luego jugó por el Ponte Preta de Brasil y después por el Vitoria Setúbal de Portugal. El Bursa Sport de Turquía, Niwalz Old Boys de Argentina, Tigres y Lobos Buap de México, y Rayo Vallecano de España, fueron sus posteriores paradas. Desde agosto del año pasado, es jugador de Boca Juniors, que pagó 2,5 millones de dólares por su pase, y Bolt pasó a tener un contrato de más de medio millón por temporada. A los 31 años, ahora el Rayo debe construir paredes, pero dentro de un campo de juego, y por ello es bien remunerado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Luis advíncula? ¿Puede triunfar en Boca Juniors? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas cómo le fue a Cristian Benavente el día que tuvo que entrenar con Cristiano Ronaldo y la primera plantilla del Real Madrid. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.